Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de TV Eiffy Pro. Samsung ya ha lanzado su nueva gama de televisores para 2021 y en los próximos vídeos vamos a repasar todas las novedades que presentan los nuevos modelos. La gran novedad para este año es la salida al mercado de su nueva gama MiniLED, que emplea un mayor número de bombillas LED y de un tamaño mucho menor para conseguir un nivel de contraste superior. Esto lo veremos a lo largo de los próximos vídeos, pero en este primer episodio vamos a hablarte de la gama de entrada Crystal UHD, que está formada por las series AU7105, AU8005 y AU9005. Estos son los modelos más económicos en resolución 4K de la firma coreana para este 2021 y están pensados para aquellos que buscan un televisor asequible y que no requieren de las tecnologías más avanzadas. Empezamos viendo la serie AU7105, que es el modelo más básico de este año y que viene a sustituir a la anterior serie TU7105, aunque no se han introducido grandes novedades. Sus principales características son las siguientes. Tiene retroiluminación EdgeLED y cuenta con un panel VA con una frecuencia de refresco de 60 Hz. El procesador de imagen es el Crystal UHD, que no emplea inteligencia artificial. Dispone del sistema de mapeado de color PurColor para proporcionar colores más vivos. Soporta los formatos HDR10+, HLG y HDR10. Como novedad, incorpora la función Q-Symphony, que el año pasado se reservaba a los modelos QLED y que permite combinar el audio del televisor y el de una barra de sonido de Samsung compatible. El sistema de sonido es un 2.0 con 20 vatios de potencia y se le pueden conectar auriculares o barras de sonido inalámbricamente mediante Bluetooth. Este año también se añade un HDMI más y cuenta con tres en total, por dos que tenía el TU7105. Y la otra gran novedad es que viene con el nuevo mando ECO, que se carga a través de USB o de la propia luz solar, en vez de utilizar pilas. El AU7105 está disponible en 43, 50, 55, 65 y 75 pulgadas y hay una versión con la referencia AU7175 que presenta las mismas características pero añadiendo un sintonizador de satélite. Pasamos a la siguiente serie que es la AU8005. Presenta como principales diferencias con el AU7105 en que viene con el mando ECO con control por voz, para que puedas usar los asistentes por voz de Google, Alexa y Bixby. En lo que respecta a la calidad de imagen, sustituye el sistema de mapeado de color, Pure Color, por el Dynamic Crystal Color, que consiste en añadir unos fósforos de color rojo y verde a los LEDs para ampliar la gama de colores. Aparte de esto, incluye un diseño ultra fino, que en combinación con el nuevo soporte de pared Slim Fit, deja la pantalla sin apenas distancia a la pared. Samsung ha logrado este diseño tan fino mediante el desarrollo de una nueva estructura de retroiluminación sin casi ningún espacio entre los LED y el panel, y utilizando componentes físicamente más pequeños. También viene con la función Ambient Mode, con la que puedes camuflar la pantalla con el mismo color de tu pared cuando la pantalla está apagada e incluye dos puertos de USB en vez de uno. Está disponible en un amplio abanico de tamaños que van desde las 43 a las 85 pulgadas. La siguiente serie y última de la gama Crystal UHD 2021 es la AU9005. En este modelo se incluyen algunas prestaciones interesantes, especialmente enfocadas al gaming. En primer lugar, a pesar de contar con un panel de 60 Hz, Samsung indica que gracias a su tecnología Motion Accelerator Turbo, que refresca el panel el doble de rápido y a la compatibilidad con FreeSync, la serie AU9005 puede lograr una experiencia en juegos similar a la de un panel de 120 Hz reales. Otra característica que se introduce es la del modo de juego panorámico, que modifica el ratio de la pantalla a 21 novenos y 32 novenos para tener una visión más completa en juegos para PC compatibles. También se añade el modo de baja latencia automático, para activar el modo juego de manera automática al conectar una videoconsola. En el área del sonido, viene con el sistema de audio Object Tracking Sound, en la versión Light, para que el sonido siga a los objetos según se mueven por la pantalla. Viene con Multiview para poder ver dos contenidos en pantalla partida y con la posibilidad de elegir entre varios tamaños. Eso sí, una tiene que ser una fuente del televisor y la otra pantalla del móvil. Y por último, se añade la función de grabación a través de USB. También hay una versión con la referencia AU9075, que se diferencia en que viene con sintonizador de satélite. Las series AU9005 y AU9075 están a la venta desde las 43 hasta las 75 pulgadas. Hasta aquí nuestro repaso por la nueva gama Crystal UHD de Samsung. En el siguiente episodio, te hablaremos de la nueva gama QLED 2021. Esperamos que te haya gustado este vídeo, y si es así, dale al like y suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas reviews y comparativas. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.